Quiero hablarle a toda la clase media que se ha convertido en clase media durante estos 12 años de gobierno que ahora están enojados con Cristina. No entendemos por qué, porque antes eran pobres. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo van a decir a la gente que era pobre? ¡Dan vergüenza! ¡Hay que tener respeto! ¿Cómo no me decían a la gente que era pobre? ¡Vamos! Esa gente es digna, no es pobre. ¡No, no, muchachos! ¡Vayan a estudiar en la universidad! ¡Qué vergüenza! ¡Así los tratan, pobres! ¡Así los tratan, pobres! ¿Cómo no me decís pobres? A ustedes que la clase media antes eran pobres. Antes eran pobres. ¡Vos sos un pobre de espíritu! ¡Vos sos un pobre! ¡Vos sos un pobre! ¡Pobretón sos vos! ¡En realidad no sos pobre! ¡Vos sos más rico que yo y que ellos! ¡Vos tenés más plata que yo! ¡Vos tenés más plata que yo! ¡Vos tenés más plata que yo! Yo no sé para qué será eso, pero me está dando un poquito de miedo. Me está dando un poquito de miedo Me está dando un poquito de miedo Me está dando un poquito de miedo Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de música Y enseguida ¿Viste lo que dijo? ¿Usted de la clase? Quiero hablarle a toda la clase media Que se ha convertido en clase media Durante esos 12 años de gobierno Que ahora están enojados con Cristina No entendemos por qué Porque antes eran pobres Vos sos más rico que yo Vos tenés más plata 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 que yo Antes eran pobres Vos sos un pobre de espíritu Vos sos un pobre Vos sos un pobre Vos sos un pobre Que no es una campaña de miedo Pobretón sos vos En realidad no sos No, no Muchachos Vayan a estudiar en la universidad Qué vergüenza Así los tratan Pobres Así los tratan pobres ¿Cómo no van a decir pobres? ¿A ustedes que la clase media Antes eran pobres? ¿Cómo van a decir a la gente Que era pobre? Dan vergüenza Hay que tener respeto ¿Cómo no van a decir a la gente Que era pobre? Vamos Esa gente Es digna No es pobre rostro